Los servicios sociales son una base fundamental de la configuración de nuestra estructura social en Madrid y para nosotros es una prioridad. Y queremos que esa atención sea cada día mejor y que cada día sea más personalizada para que podamos mejorar esa calidad asistencial que es uno de los objetivos que perseguimos en todos nuestros servicios públicos. Dentro de ello, de toda esta atención personalizada y de mejora continua, una parte muy importante es la alimentación. Y en colaboración con la Universidad, en este caso con la Cátedra de Nutrición de la Universidad Complutense y con nuestro servicio de informática de la Comunidad de Madrid, con nuestro Instituto de Informática, desarrollamos una aplicación dirigida fundamentalmente a conseguir este objetivo. Y eso nos está permitiendo poder dar esa atención prácticamente individualizada seccionando por las características que tienen cada uno de nuestros usuarios. Algunos datos creo que son relevantes. Hemos atendido ya a través de este sistema a 7.600 personas y se han despachado ya más de 2.700.000 menús con estas características. Y estamos empezando. Y no solamente es una aplicación que tendrá utilidad en el ámbito de los servicios sociales, sino que también la podremos exportar a la sanidad, a la educación, a todos aquellos servicios donde ofrecemos también alimentación a nuestros usuarios y podemos atenderles de una manera precisa en razón a sus necesidades para garantizar una dieta equilibrada y para garantizar también una dieta adaptada a las necesidades de cada quien en razón a sus circunstancias personales.